Aleluya, aquel cuyo pensamiento en ti que en ti persevera, aleluya, vengo a hablarte de algo importante, de algo interesante en esta noche y es que hay guerra por lo que tu portas, hay guerra por tu paz y alma te adora primeramente conocemos que desde el principio de Génesis empezó a iniciarse una batalla, empezó una guerra espiritual lo cual tú y yo por herencia tenemos que entrar obligatoriamente ya que si tú no entras eres obligado a entrar en esta guerra, a esta batalla espiritual y dice la palabra del Señor en Efesios 6.12 que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre sino contra qué, contra principados, contra potestades y contra huestes de maldad y quiero decirte en esta noche que estos demonios están intentando robar tu paz, quiero decirte en esta hermosa noche que estos demonios están peleando para poder golpearte, para que tus pensamientos no se guarden en la paz de tu amado Padre para que tus pensamientos se mantengan siempre inclinados a un pensamiento negativo, a un pensamiento que no está guardado aleluya, yo quiero decirte que Dios viene a guardar ese pensamiento, que Dios viene a cubrir esa palabra de parte de Dios por eso hay guerra espiritual, por tu paz, porque si tú no tienes paz, tú no vas a poder ver lo que quiere hacerte guerra si tú no tienes paz, tú no vas a poder pelear con lo que estás tratando de robarte lo que te pertenece por eso el Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temereo, de quien es de atemorizarme y dice cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mi carne ellos trompezaron y cayeron, o sea en pocas palabras Dios te está diciendo que hay angustiadores que quieren robar tu panza hay angustiadores que quieren golpearte fuertemente, pero Dios viene a decirte que Él está guardando un pensamiento Él está guardando una generación que está dispuesto a guardarse en los brazos de su amado Padre nadie lo conmueve, ni proceso lo conmueve, nada que esté pasando a su alrededor lo conmueve del propósito de Dios porque Satanás viene a robarte el propósito Satanás viene a quitar lo que te pertenece, aleluya porque dice mi alma te adora en Jeremías capítulo 1 versículo 5 antes de que te formases en el vientre de tu madre yo te conocí, te santifiqué y te di por profeta a las naciones ¿qué quiere decir? que había guerra antes de tu nacimiento mi alma te adora, había una batalla que se estaba ejerciendo para que tú no puedas seguir en el camino para que tú no puedas ver el llamado de parte de Dios hay muchos llamados que han sido golpeados hay llamados que han sido dormidos aleluya ¿por qué? porque se levantó una tempestad aleluya se levantó una fuerte guerra y estaba amenazando con tu diseño estaba diciéndote tu Dios no va a poder ayudarte tu Dios no va a poder levantarte aleluya pero más arriba viene Dios y te da este hermoso versículo y te dice en el capítulo 26 en el capítulo 26 versículo 4 con quien yo va perfectamente aleluya cuando te amas perfectamente es que con quien yo va siempre con quien yo va hasta el final porque él te dice yo soy el alfa yo soy la omega yo soy el principio y yo soy el fin den un fuerte aplauso al Espíritu Santo él te dice yo soy el alfa y yo soy la omega yo soy el principio y yo soy el fin o sea que el que está aquí adentro está seguro el que está aquí adentro se puede levantar guerra se puede levantar viento batalla la enfermedad puede golpear tu casa pero sabe hay una palabra que Dios te tiene es perpetuamente él ha hecho un pacto sempiterno él ha hecho un pacto eterno con aquellos que le creen con aquellos que están dispuestos a pelear la batalla con aquellos que están dispuestos no a iniciar la carrera sino a terminar la carrera para lo que Dios lo llamó gloria a Dios hay muchas personas que abandonaron su casa y están aquí sirviéndole a Dios hay muchas personas que dejaron familia dejaron muchas cosas y dijeron yo voy a ir a servirle a Dios aleluya porque yo sé que en él está mi salvación yo sé que en él está mi luz aleluya por eso es que esta noche Dios viene a decirte dice que en Isaías 60 levántate y resplandece levántate y resplandece porque ha nacido la luz y la gloria de Jehová ha resplandecido sobre ti ¿cómo así? ¿cómo es que la gloria de Jehová ha resplandecido sobre mí? aleluya el que me vea ahora y me hubiera visto antes diría pero Dios ha hecho un milagro en tu vida así como Dios ha hecho un milagro con cada uno de nosotros aleluya Dios me libertó a mí del ocultismo y del satanismo yo antes o sea era imposible que yo pudiera ponerme ropa así como estoy y amo como estoy amo como estoy vestida yo vestía ropa de negro me ponía crucifijo a boca abajo desde muy pequeña yo empecé a tener experiencias espirituales experiencias demoníacas hablar con demonios a conocer cosas que otras personas no entendían y yo me preguntaba ¿de dónde soy? ¿por qué estoy aquí en la tierra? ¿qué hago aquí? porque el enemigo incrustó en mi cabeza un chip diciéndome que yo no pertenecía a esta vida aleluya porque eres mentiroso eres padre de mentiras claro que no pertenecemos a esta vida nosotros pertenecemos a un reino celestial a un reino eterno mi alma te adora nosotros no pertenecemos a otro planeta ni a otra galaxia ni a otro lugar nosotros pertenecemos a un lugar llamado tercer cielo llamado paraíso llamado la nueva Jerusalén el cielo el cielo que te está esperando mi alma te adora entonces él ponía mi chip y me decía tú no perteneces aquí porque empezó a incrustarme para que yo pueda entender o creer en las cosas en la vida antepasada yo decía por ejemplo que yo pertenecía a una vida antepasada que yo venía de otro lugar que yo venía de la luna todas estas cosas empezó Satanás a incrustar en mi mente ¿saben por qué? porque cuando él conoce el diseño que tú tienes él empieza a incrustar diseños negativos que no van con los que tú eres pero cuando Dios te llama y te dice gloria a Dios yo te marqué yo te llamé tú eres mi hijo gloria a Dios yo desde el vientre de tu madre yo te conocí empecé a escribir una historia de ti aleluya y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que nosotros sigamos en esa historia sigamos en ese camino podamos gloria a Dios entender el propósito que Dios tiene con nosotros gloria a Dios hay muchas personas que empiezan a pasar pruebas y dificultades hay muchas personas que Satanás empieza a golpearlo pero también Dios empieza a probarlo así como Dios probó a Job cuando Satanás fue allá al cielo fue con los ángeles se infiltró ahí adentro porque él siempre se infiltra y dice la palabra del Señor en el capítulo de Job que cuando él subió de una vez Dios le dijo ¿de dónde viene Satanás y él iba a desrodear toda la tierra? inmediatamente Dios empezó a dar testimonio de Job en el reino de los cielos y este testimonio provocó una tormenta este testimonio provocó que Satanás se levante en contra de Job ¿qué te quiero decir en esta noche? que lo que tú portas aquí en la tierra será para que Satanás se quiera levantar en el reino de los cielos se quiera levantar para quebrantarte se quiera levantar para golpearte para tirarte al suelo pero el testimonio que Dios da de ti es es mi hijo amado míralo cuánto tiempo cuántos precios ha pagado mira todo lo que ha hecho todavía se ha mantenido de pie por más que no ha golpeado todavía está ahí firme y cuando Dios da testimonio le tiene el reino de los cielos algo está aconteciendo algo está pasando tú tienes que atensorar eso que Dios puso en tus manos entonces yo empecé a entender estas cosas y todas estas ideas me llevaron a mí a querer hacer práctica satánica y a querer ser práctica demoníaca vamos a decirlo así para poder acomodar un poco el lenguaje de ese lugar yo recuerdo que desde muy pequeña venían los hermanos donde mí me sacaban de mi cuerpo me llevaban a lugares empezaban a hablar conmigo entonces yo empecé a preguntarme de dónde vengo quién soy qué hago aquí en la tierra para qué vine cuál es mi propósito gloria a Dios porque cuando una persona es especial empieza desde pequeño a preguntarse para qué vine qué estoy haciendo esto empezó a maquinar en mi cabeza después de más grande escucho la voz de Dios que me habla y me dice Jennifer ábreme la puerta pero entonces yo esta voz le saco corriendo porque muchos saben que a veces cuando tú no conoces quién te está llamando tú le sales corriendo a eso tú dices pero quién fue el que me llamó y vi que esa voz salió audible desde el techo y me dijo Jennifer ábreme la puerta y yo estaba buscando a la persona que me estaba llamando y ahí en adelante entonces en una ocasión Satanás vino y se paró enfrente de mí y me dijo yo necesito que tú vayas a un lugar porque necesito que en ese lugar tú me sigas desde ahí en adelante mis amados hermanos empecé a tener ciertas persecuciones cuando empecé a tener ciertas persecuciones me metí a rockera a metálica yo vivía en el almirante en el almirante nos montábamos en los parques del almirante nos íbamos a los parques de arte también y andábamos todos en grupos reunidos haciendo cosas que a Dios no le agradaban pero yo sé que Dios me estaba preparando para que en el día de hoy podamos decir que Él me iba a guardar en plena paz para en el día de hoy decir que el poder es de Dios que la gloria es de Dios que la gloria es de quien te llamó quien te llamó no te va a dejar en vergüenza quien te llamó te va a levantar quien te llamó no te va a dejar en ese proceso en esa situación aleluya quien te llamó prometió cuidarte prometió cubrirte prometió cambiarte alabado si a Dios y yo recuerdo y yo recuerdo que los primeros pactos que empecé a hacer fue con pactos con demonios de carta empecé a leer las cartas luego de leer las cartas yo recuerdo que los demonios de carta que eran dos me pidieron familiares porque los demonios para todo hacer pactos siempre piden familiares hasta amor y reprendemos toda obra de la tirienda y declaramos que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar y yo recuerdo que yo empecé a leer las cartas pero las cartas me pidieron dos familiares me pidieron el alma de mi madre y el alma de mi hermana yo recuerdo que en el éxtasis que yo me metieron vamos a decirlo así en el mundo espiritual porque ellos no son ellos no son carnales ellos son espirituales entonces me dijeron bueno tú tienes que dar los tres dedos de la mano los tres dedos eran mi madre mi hermana y yo y yo le di los tres dedos pero que pasa que eso que hicieron esos demonios era como aprenderlo inconscientemente es como por ejemplo un sueño que venga y te diga bueno dame esa vaquita y tú ven y le de la vaquita pero tú no te estás dando cuenta que tú le estás dando un hijo que tú le estás ofreciendo un sacrificio a los demonios para poder tener poder esto hice yo esto hice yo que el Señor reprende en el nombre de Jesús luego de ahí entonces mi madre se enfermó a mi hermana empezaron a pasarle diferentes tipos de acontecimientos fuertes que empezaron a marcarla de ahí en adelante entonces empecé a caminar con los rockeros amanecí en la calle empezó mi mente a cambiar empecé yo a leerles cartas a muchas personas empecé a hacer cosas terribles pero Dios de ese lugar por su misericordia me rescató por su misericordia me salvó ¿qué dice en el Salmo 23? en el Salmo 23 nos relata dice el Salmo 23 vamos a buscarlo gloria a Dios mi alma bendice el nombre del Señor gloria a Dios dice el Salmo 23 aleluya bendecimos el nombre de Dios aleluya Jehová es mi luz y mi salvación Jehová es mi pastor nada me faltará el lugar este dedicado pasto me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará comportará mi alma me guiará por senda de justicia ¿por amor de qué? por amor de su nombre aunque ande en valles de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu vara y tú callado me infundirá aliento yo llegué a este lugar cuando yo llego a este lugar ya mi mente estaba totalmente cauterizada pero Dios siempre pone la palabra para confirmarle a nosotros que en los lugares que nosotros lleguemos Él va a protegernos Él va a cubrirnos Él nos va a guardar y recuerdo que llegué a esta secta esta secta se llamaba séptima secta para poder entrar a esta secta había que iniciarse en todas las sectas para poder entrar hay que hacer un inicio o hacer una entrega de algo importante de algo que tú amas entonces la entrega que se iba a hacer era un inicio pero en forma de orgías o sea una práctica de orgías porque estas personas cuando hacen este tipo de práctica lo hacen es para poder apartar totalmente la presencia de Dios para que en este lugar se le abran puertas a los demonios para que en este lugar